y en filipenses capítulo 4 verso 10 dice en gran manera me gocé en el señor que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba y solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque tenga escasez esto no lo dice pablo desde su escasez pon atención acá por favor nosotros actuamos desde algo algo motiva nuestro actuar y pablo dice lo que les voy a decir no lo digo desde la escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia pablo había estado en los dos extremos en el extremo de la escasez y en el extremo de la abundancia sé vivir dice humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado es decir pablo era todo terreno así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece hablemos del nuevo normal pero desde el fundamento que le creemos a Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece porque entonces si podemos enfrentar lo que venga abundancia o escasez porque mira muchos son los testimonios de gente que dice no tengo trabajo tengo una escasez debo todo y otros que dicen pastor nunca antes en ninguna época había recibido tanta bendición en la economía como la que estoy recibiendo unos van a ser probados por la escasez otros van a ser probados por la abundancia pero ambos tienen que poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece dilo en tu casa todo lo puedo en Cristo que me fortalece dígalo toda la familia todo lo podemos en Cristo que nos da las fuerzas mira lo que dice Génesis capítulo 8 verso 22 mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche Dios creó todo para que exista balance luz de día oscuridad de noche y ambas están en el día de 24 horas frío y calor ambos están en alguna época del año Dios preparó al ser humano para que sea capaz de adaptarse se adapta al frío se adapta al calor se adapta al tiempo de la siembra que tiene un clima el tiempo de la cosecha tiene otro clima se adapta al día se adapta a la noche entonces dentro de ti y dentro de mí existe algo puesto por Dios ya por naturaleza que es la capacidad o el poder de la adaptación para ir a un nuevo normal tenemos que comprender que dentro de nosotros ya existe la fuerza para lograrlo y esto está buenísimo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino ojo a lo que dice mírenme acá y todo te saldrá bien que te va a salir bien todo todo lo que emprendas es tiempo de nuevos emprendimientos es tiempo de provocar un mejor nuevo normal mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas mira lo que emprendas saldrá bien no te dejará no te desamparará como estuvo con Moisés estará con Josué estará con nosotros y dice aquí él estará contigo donde quiera que vayas ahora quiero contarles esto esta estación sólo es de transición hay situaciones transicionales y si no me entendieron el pueblo de Dios en Egipto estaba de esclavo el pueblo su destino en la tierra prometida pero en medio estaba el desierto el desierto era una situación de transición era una estación de transición no era la estación definitiva de tienes que comprender y hacer diferencia entre el estado de antes el normal de antes el normal que buscaremos como normal bendecido y en medio puede haber una transición en esa transición que reconocemos que tuvo el pueblo de Israel y que nosotros podemos tener también tampoco deja de estar Dios porque él es el mismo de ayer de hoy y de siempre Dios nos está hablando por favor Él es quien te guió en el desierto grande y terrible lleno de serpientes y escorpiones venenosos una tierra seca donde no había agua él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti él es quien te alimentó con maná en el desierto maná que tus antepasados no conocieron lo hizo para humillarte y ponerte a prueba y al final nuevo normal prosperarte perdón yo sé que esta palabra no le gusta a algunos críticos y haters pero está escrita y vamos a enseñar y predicar lo que está escrito al final de la transición dice todo lo que pasa toda esa humillación que puedes tener todo ese momento crítico por el que puedes pasar esa prueba al final dice es para una sola cosa bendecirte prosperarte proveerte yo quiero hacer esto en este momento toda la gente que nos ve por todo el continente quiero que cierren sus ojos por un instante pidamos a Dios una idea una idea que venga de él padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo tú das ideas al que piensa uy hay una unción hermosa aquí y esa idea sea por ti o Dios bendecida y lo que como hijos tuyos emprendamos sea por ti Señor prosperado en el nombre poderoso de Jesús Señor se habla de un nuevo normal pero se habla de un mismo Dios son son chisma su y Gracias por ver el video.